Hola vikingas, ¿cómo estás con ustedes? Bienvenidos a mi canal. ¿De nuevo? ¡Pero es mío! Yo también. Ok, tú y yo también. Hehehe. I dag skal vi ha fjerde leksjon i serien Aprendiendo Noruego con un vikingo. Yeeey! Som dere kan se, så er vi på samme plass som i forrige video. Det er fordi vi bestemte oss for å dele alle kroppsdelene i to videoer. For å se på den forrige videoen, så kan du trykke på linken her nede. I dag skal vi lære namnene på de generelle kroppsdelene. Og vi anbefaler at du trykker på pause hver gang vi kommer med nytt ord, slik at du kan lese det og gjenta det. Så las biene. El kuerpo completo es kropp. Los hombros son skuldre. Skuldre. Los codos son albue. 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 Las muñecas son honled. Honled. Las manos son händer. Händer. Y los dedos son fingre. 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 Y la espalda? Y la espalda? Si. Rig. Rig. La espalda es rig. Si. Y el estómago? Mag. Mag. Y las piernas son bein. Y las rodillas? Knee. Knee. Y los pies? Futter. Y los dedos de los pies? Tar. Tar? Si. Plural. En plural? Si. Todos en plural? Si. Les voy a escribir en la pantalla las palabras en plural y en singular para que las puedan aprender. Si. Es un poco diferente, verdad? Si. Så, hva synes dere? Som jeg sa i den forrige videoen, så kan det være litt lettere å lære seg alle navnene om du kan litt engelsk. Jeg håper dere likte denne videoen. Ikke glem, vær så snill å gi oss en like, og abonner på kanalen vår, og følg oss på alle sosiale medier. Ha det bra! Ha det bra! Ta da! Monjekos.